El expresidente Uribe estuvo hoy en Florencia, Caquetá, y fue recibido por el alcalde con su comitiva. En su discurso se fue lanza en ristre contra los países que respaldan el proceso de La Habana. Julián Martínez. Carolina, entre los criticados hoy estuvieron el rey de España, el secretario de Naciones Unidas, Chile, Argentina y los países de Centroamérica. El expresidente Álvaro Uribe continuó su campaña por Colombia para promover el no al plebiscito. Hoy el senador llegó a Florencia, Caquetá, ciudad donde el Centro Democrático ganó la alcaldía con Andrés Mauricio Perdomo, quien precisamente recibió al exjefe de Estado. Contrario a las presentaciones de Uribe en otras ciudades, hoy el evento del Centro Democrático se caracterizó por los aplausos de quienes comparten la posición del expresidente de votar el próximo 2 de octubre en contra de los acuerdos del gobierno y las FARC. El lunes en Cartagena el presidente Santos ha convocado a un show costosísimo, una recocha de derroche con el dinero de los colombianos. Uribe criticó la presencia de los 15 jefes de Estado y del representante de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que presenciarán la firma de la paz con las FARC el lunes en Cartagena. ¿Por qué vienen a avalar aquí la impunidad al cartel de cocaína más grande del mundo? El líder del Centro Democrático señaló que mientras España condena el terrorismo de la ETA en su país, el gobierno ibérico supuestamente es complaciente con las FARC. Hay que recordarles a todos los visitantes que aquí hay impunidad abierta al narcotráfico y disfrazada a otros delitos atroces como el asesinato de menores. Finalmente sostuvo que los miembros del ejército procesados por crímenes de lesa humanidad no deben permitir su inclusión en el Tribunal Especial para la Paz.